Mi nombre es Daniel Martín, vamos a hacer una entrevista acerca de liderazgo. ¿Cuál es su nombre? El mío es Nicolás Brasvila. ¿Cuánto solo trabajo? Aquí soy encargado de TIEM, Chief Supervisor. ¿Qué edad? 20. ¿Cuántos años llevas en el servicio? Dos años, poco más de dos años. ¿En cuántas empresas trabajas? Antes de esta, en un lado, pero en esta, solo esta. ¿Y cómo adquirió el puesto? ¿Presentando el currículum, por medio de una entrevista? ¿Nada? Digamos, ¿cómo qué? ¿Qué se puede decir? Para llegar al puesto, de hecho, has tenido que adquirir la experiencia. Claro. La experiencia que la quieres, la quieres en el lado operativo. O sea, tú entras aquí a trabajar como siendo part-time. O sea, llevas un tiempo para defender. Claro, vas ascendiendo part-time, full-time, entrenador. Hasta que llegas a un puesto de asistente. Es sucesivo. Bueno, ¿y cuáles son tus metas y objetivos? Aquí en la empresa. En la empresa. Una, 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 una. Sé que puedo ser gerente de tienda. Para destacar. Para destacarme como encargado. Supervisor de todo. ¿Cuál es el mayor reto que has tenido en el puesto de trabajo? Bueno, es verdad, es un reto que teníamos que pasar para llegar a ser encargado sería el tiempo completo. Ser full-time. Full-time es más difícil. Tienes que ser un cero o una parada de las universidades. Pero no, en verdad, el puesto de encargado ya de ahí te carga un poco más de responsabilidad, pero es un poco más tranquilo, más relajado. Ya, a ver, pues no sé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué crees que es lo que haya? Y él tiene un turno, por ejemplo, a una hora que es un tanto difícil. Que sea desde las 12 de media hasta las 4 de la tarde. Sale de su casa a las 11 de la mañana. No puede almorzar. Y va a regresar a su casa, pasadas las 4 de la tarde, cuando se va a estar muriendo de hambre. Entonces, ¿qué puede hacer? Hay algo, puedo decirle que no se ha dado muy chévere. Todo, se aterece de su convivir personal, de invitar de uno. ¿De alguna manera lo motiva para que pueda? De alguna manera lo motiva para que yo así, pucha, oye chorita. Necesito que me ayudes en esto. Oye, no sé si te puede tomar un plazo, no sé si me puedes ayudar a ir a estar aquí y ya. Entonces, una manera de sí, por acá, ¿no? Siempre siento tan desaliente con él y no siento tampoco tan cerrada de, no, yo quiero que me hagas esto y esto y esto y esto y esto y yo no, no, no hay nada sobre esto. Ya, este, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las tareas más importantes que tú consideras para un líder? Las tareas más importantes, básicamente, tareas más importantes. Yo creo que lo más importante es motivar a tu cliente, motivar y que esté satisfecha de lo que estás haciendo. Es lo que te garantiza, bueno, en mi caso me garantiza un buen turno. Un buen turno, un buen desempeño, una buena creatividad. Y esas tareas que tú dices, ¿cómo crees que logran influir en tu cliente, en mi personal, en tu colaborador? Esencialmente, un cierto grado de satisfacción, comodidad, confianza y ganas de trabajar. En verdad, tú te das cuenta que lo demuestran mucho. Ya, ¿y cómo es la comunicación? ¿Qué utilizas? Aquí el trabajo, en verdad que yo les doy bastante distancia en el tema de la comunicación. No es nada formal, es 100% normal. Cada quien maneja su turno, hay unos que sí, son más formales, pero sí, es normal, como yo. Ya, bueno, eso sería todo en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.